Si tú dices que desafinado estoy, piensa que esto en mí provoca un gran dolor. Pues tal vez tú tengas un oído excepcional, mientras que mi voz es simple y natural. Y si tú insistes en considerar que lo que yo canto es antimusical, yo haré cualquier cosa para demostrar que esto es posanova, un estilo natural. Y es que tú tal vez no quieres ni tener presente que los desafinados también tienen corazón. Y entonces al cantar lo que en el pecho sienten, entregan el alma en su canción. Es en esta forma como expreso yo mi amor, el mayor amor que tú pudieras encontrarte. Escucha esta canción sin olvidar lo principal, que en el pecho de un desafinado, muy dentro del pecho la te ha compasado, que en el pecho de un desafinado, también la hace un corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!